¡Ay! ¡Comenzó mi novela! ¡Qué feino! ¡Está aburrida! ¡Pero lo que le falta es que le diga que es tu hijo! ¡Sí! ¡Pero dile que es tu hijo! ¡Pero dile! ¡Esta novela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Dime un poquito de agua, por favor! ¡Ya va! ¡Pero dile! ¡Pero dile que es tu hijo! ¡Pero dile! ¡Ay! ¡Abuela! 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 ¡Dime un poquito más de agua! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papu! ¡Únese! ¡Pero dile! ¡Dime que es tu hijo! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Dime otro poquito más de agua! ¡Pero mío! ¿Por qué usted me pide tanta agua? ¡Es que en mi casa el arbolito se prendió! ¡Pero mío! ¡Espérenme! ¡Pero le dice que es tu hijo! ¡Le dice! ¡Por fin! ¡Mi juguete! ¡Mi león! ¡Niño! ¡Este billete no es de verdad! ¡Es de Monopolio! ¡Y además es de juguete! ¡Y el león tampoco es de verdad! ¡Y también es de juguete! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Está muy drago! ¡Y en la escuela dice que yo soy despistado! ¡Hijo! ¡Esta no es tu casa! ¡Y yo necesito abuela! ¡Era! 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 ¡Era!